hola amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es alan abad y si no estás suscrito los invito a que se suscriban y activen la campanita para futuros vídeos pues como pueden ver aquí hoy les traigo un plato bien conocido viene siendo el ratatouille pero a la cubana que significa la cubana que voy a estar usando una salsa tradicional cubana que es la vita nova ya la podrán ver aquí ahora en las imágenes se la voy a enseñar y sinceramente ha quedado divino me encanta y así que a continuación para hacer este hermoso plato estaremos usando los siguientes ingredientes bueno para este fantástico plato vamos a estar usando un zucchini un calabacín amarillo o yellow squash dos papas medianas uno o dos ajices rojos en otros países lo conocen aquí también como pimiento rojo pimentón y una berenjena bueno lo que estoy buscando es una consistencia de que más o menos todo tenga el mismo tamaño que la berenjena está un poquito más grande pero igual vamos a tratar de que nos quede todo parejo ahora sí vamos a estar usando una salsa de tomate que es una salsa tradicional cubana se llama vitanova por eso es que le vamos a llamar el vídeo ratatouille a la cubana porque estamos usando esta salsa y para mi bechamel que la vamos a acompañar que también es parte de la receta vamos a estar usando una copa y media de leche mantequilla mantequilla vamos a estar usando harina de todo uso que sería all purple flour harina de todo uso un poquitico de nutmeg o nuez moscada una hojita de laurel chile powder chile flake disculpen y sal y pimienta por aquí tengo una mandolina que bueno el objetivo de la mandolina aquí tengo mi cuchillo igual pero el objetivo de la mandolina es que todos los vegetales me queden parejo o sea vamos a lasquear todos los vegetales que sean todos uniformes los tengo ya lo tengo graduado bien finito o sea que todos me van a quedar prácticamente del mismo grosor pues empecemos ok pues empecemos con nuestra bechamel si no saben que es la bechamel es una salsa madre que se utiliza mucho en la cocina ok pues vamos a precalentar nuestra copa y media puede ser en el macro way la copa y media de leche la vamos a calentar un poco no queremos a que esté hirviendo solamente la vamos a calentar y venga para que vean el proceso recuerden siempre de usar un container que sea safe o que sea que se pueda poner en el macro way ok bueno ya con mi leche precalentada tengo mi hollita aquí en el fogón en la hornilla vamos a utilizar dos cucharadas de mantequilla y esperemos a que se derrita vamos a tener un batidor al alcance para mover nuestra salsa vamos buscando a que se derrita bien una vez derretida le vamos a agregar dos cucharadas le agregamos dos cucharadas de mantequilla vamos a agregar dos cucharadas de harina ahora si movemos pueden ver así va quedando no vamos a dejar no vamos a dejar a que se dore mucho esa mantequilla ok le bajamos un poquito más el fogón a fuego medio y ahora si con nuestro batidor le vamos a agregar nuestra leche a fuego bien bajito vamos a ir moviendo y moviendo para que no nos quede ningún grumo bueno ahora si como pueden ver seguimos moviendo no dejamos de mover me ha quedado un poquitico bien espesa pero está muy buena vamos a agregar una hojita de laurel un poquitico de sal y pimienta y un poquitico de nuez moscada ahora si y esa es la consistencia que estamos buscando se lo voy a poner en una cucharita para que lo vean y nuestra salsa bechamel ya está lista y esta es la salsa bechamel ya está lista Bueno, aquí estuve intentando comer mandolina, pero como pueden ver se me rompió un poquito Así que como es muy dura la cáscara, igual que los ajices, lo vamos a cortar con el cuchillo Lo ideal sería que todo hubiese quedado así del mismo tamaño, finito Así que esto lo voy a tener que cortar a la mitad Bueno, para mis ajices ya los he quitado la punta y los he limpiado Le he sacado todas las semillas Y al igual que la berenjena la vamos a cortar con el cuchillo Porque están un poquito duras para la mandolina Bueno, ahora sí con todos mis vegetales ya cortados Lo que voy a hacer es agregar un poquitico de pan spray Que viene siendo aceite vegetal para que no se me pegue en el fondo Una nota muy importante Mi sartén no tiene mango Digo, no tiene mango de plástico, ok? Así que lo puedo poner al horno sin ningún problema Pues aquí vamos con mi salsa cubana Le vamos a agregar un aproximado de una copa a una copa y media De salsa de tomate Yo lo voy a hacer a ojo porque me encantan hacer las cosas así Creo que ahí estaría bien Lo que voy a buscar es esparcir mi salsa por todo el fondo Ahí tengo un aproximado de una copa a una copa y media Depende del tamaño de su recipiente Ahora sí, mi salsa de bechamel Lo que voy a hacer es lo voy a pasar por arriba Con eso estaría más que suficiente Pues ahora sí le vamos a ir poniendo uno de cada tipo Tenemos un zucchini, un hielo squash o calabacín Uno de cada tipo le vamos a ir poniendo Por supuesto lo más paradito posible Y repetimos Pues lo que estoy buscando es apretarlo un poquito Ya lo tenemos así y ahora vamos a rellenar en el medio Comenzamos a coger uno de cada tipo Igual ¡Gracias! 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 Bueno y así es como nos va quedando Nos sobró un poquito Pero igual lo vamos a reservar para hacer otra cosa Miren que belleza de colores Bueno, por aquí para sazonar arriba Vamos a tener los chili flakes Vamos a tener sal y pimienta Un poquitico de tomillo Que le vamos a quitar las hojitas O thyme Y un poquito de aceite de oliva Ahora sí, regamos un poquito de aceite de oliva Un poquito de chile flakes Sal y pimienta Y le vamos a regar unas hojas A la hojita del thyme Ahora sí, amigos Ya está listo para el horno Bueno, una vez ya con este punto Que lo tenemos así Por supuesto, todo está crudo todavía Lo vamos a cocinar Ya mi horno ya yo lo tengo precalentando Está a 375 grados Fahrenheit Y lo vamos a cocinar por un promedio de 45 a 50 minutos Nos vemos para servirnos después de ese tiempo Pues así es como nos va a quedar Pueden ver Voy a acercar para que la vean Está y huele riquísimo Sinceramente Como pueden ver Se conservan después de 45 minutos Se conservan todos los colores de los vegetales Así que Esperemos 5 minutos Y lo vamos a servir Y lo vamos a servir Y lo vamos a servir Este es el resultado de nuestro plato Sinceramente me he quedado súper contento Ya que es un plato repleto de vegetales Pero tenía muchas ganas de hacerlo Sinceramente estaba súper motivado Y me ha quedado fantástico Ok Pues una vez más Aquí lo tienen Pues como pueden ver Es un plato súper saludable Así que súper económico también Y si conocen a alguien Que usted cree Que le puede interesar La recetica Lo invito a que se la Compartan Si les gustó el video No olviden de darme un like Y suscribirse Los quiero amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!